Para qué, para qué hacéis tanto drama sin morir Para qué, para qué, si tú sabes que sin mí igual yo vivo Para qué, se propiezan las palabras de tu voz Y te inventas fantasías para dejarme Y no pienses que sin ti voy a hacer mal No te dudes que tú no eres lo importante Yo sin ti seguiré siendo la misma gran señora No te dudes que tú no eres lo importante No te dudes que tú no eres lo importante Y ahora, dígase al solo brinco A ver si se alcanza chiquitito Yo sin ti seguiré siendo la misma canción No te dudes que tú no eres lo importante No te dudes que tú no eres lo importante No te dudes que tú no eres lo importante No te dudes que tú no eres lo importante No te dudes que tú no eres lo importante Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la carta No te dudes que tú no eres lo importante Que te dejo en el burón No quiero que seas Un testigo iriente De este cruel fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso que te dejo como a Dios Abrirás tus ojos que yo adoro con pasión Seguirás dormido mientras yo me voy Cuando abras los ojos y me quieras abrazar Allerás el hueco que ha creado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón Amor, renunciar a ti es como renunciar a la vida Y sabes por qué, porque dejo la vida contigo Sí, yo sé que llorarás y eso me duele Pero no me detiene Porque lo hago pensando en ti En ese mañana en el que darás cabida a otro amor Y al hijo que tanto deseamos Y que yo no te pude dar Por lo que tú y yo sabemos Y si en tu llanto me maldices En tu futuro me bendecirás Y recordarás esta noche Esta noche llena de amor Y de lágrimas Adiósame, adiósame y recuérdame siempre Y de lágrimas Ni siquiera el beso que te dejo como adiós Abriré esos ojos que yo adoro con pasión Seguirás dormido mientras yo me voy Cuando abras los ojos y me quieras abrazar Hallarás el hueco que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón No sé qué decidiste Pero yo firme estoy Y a tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes Pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y eso basta Que esperas no te pongo condición Yo te amo Y quien te habla así es mi corazón Enamorado Lo siento yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Sé que te quiero así Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que en mi vida Dios de bien perdería la razón Sin ti mi vida Sin ti mi vida Sin ti mi vida Lo siento yo no soy capaz Lo siento yo no soy capaz Aunque sea escondidas Aunque sea escondidas Pero que en mi vida Pero que en mi vida Yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida Sin ti mi vida Sin ti mi vida Aunque sea escondidas Sin ti mi vida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que en mi vida Dios de bien perdería la razón Sin ti mi vida Sin ti mi vida Y no me prestas atención Tampoco vas a detenerme Entérate No puedo hablar con nadie yo Porque el tremendo señorón Celoso viene ¿O es que te crees el rey del mundo? No vas a hacer lo que tú quieres Podrán sobrarte mil amores Sí Pero conmigo te detienes Porque no vas a jugar Conmigo no vas a jugar Mejor aléjate Dale paso a un caballero Porque a ti Ya no te quiero Porque no vas a jugar Conmigo no vas a jugar Mejor aléjate Mejor aléjate Dale paso a un caballero Porque a ti Ya no te quiero Pues que te crees el rey del mundo No vas a jugar No vas a hacer lo que tú quieres No vas a hacer lo que tú quieres No vas a hacer lo que tú quieres Podrán sobrarte mil amores Pero conmigo no vas a hacer lo que tú quieres Pero conmigo te detienes Podría volver Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver Debes creerme Que cumpliré Y mi promesa es no volver Aunque me digas Que no puedes olvidarme Que en este mundo Nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí Y yo sin ti Y yo sin ti Y aunque me digas Que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida Existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrás pensar Que me dolió Que me dolió Que me dejara Si es muy cierto Y como tú Y como tú comprenderás Todo ese tiempo Sufrí bastante Sufrí bastante Que juré Nunca volver Y aunque me digas Que sin mí Tu vida es triste Eso debiste Haber pensado Antes de irte Te juro Que por ti Ya nada puedo hacer Y aunque me digas Y aunque me digas Que me quieres Y me quieres Y aunque hoy me pidas Que regrese Y que regrese Jure que nunca volveré Y no volveré Con el tiempo He logrado Curarme Las heridas Que tú Me dejaste No lo niego Pues no imaginaba Que podría Del suelo Levantarme Pero viéndolo Bien Ya no importa Pues la neta Que ni falta Me hace Yo creí Que al irte De mi lado Ya mi vida No tendría sentido Pero estaba Tan equivocada Pues perdí Mucho tiempo Contigo Pero mira Como es El destino Cuanta gente Me da Su cariño Mira Como ha cambiado Mi vida Ya no vivo Amargada Contigo Fuiste Una tristeza Pasajera Porque Dios Me envió Los caminos Y ahora Ya no me Quejo De nada Pues la vida Nos da Muchas vueltas Encontrar Un amor Verdadero Y hoy Mi vida Apenas Comienza Mira Mira como ha cambiado Mi vida Ya no vivo Amargada Contigo Fuiste una tristeza Pasajera Porque Dios Cuanto me gusta Cantar Con la banda Que se oiga Esa tuba Muy cerca De mi Salir de noche Y andarme Paseando Con los de mi raza Me siento Feliz Yo soy Chicana Californiana Y de Jalisco Mis padres Son Y mis costumbres Son mexicanas Mi sangre es brava Y le canto Al amor Toquenme ahorita El abandonado El despreciado Y corridos También Quiero cantarle A todos Mis paisanos Como caliciense No me rascaré Brinden muchachos Que al son De la banda Y conjunto Norteño Les voy a cantar Pa' que no añoren Su pueblo Querido Si acá Por mi tierra En México Están Viva Sonora Y los Jaliscienses Es gente Alegre Que sabe Gozar Porque de ahí Salen Hembros Valientes Que estos corridos Se atreve A cantar Las malandrinas Reina De reinas Mi vida loca Y la chiaca También Y que la banda Siga tocando Aunque sea chicana Yo les cantaré Pues este dice Que Jenny Rivera Nunca va a pegar En México Y esto otro dice Que Jenny Rivera Destruye la banda Porque graba en inglés Y esto otro dice Que se cuelga Del éxito De su hermano Ah gente Y que es una borracha Como ellos Pues no sé que tanto Es que solo No lo parece No pues eso sí Pero ahora me toca a mí Dale Ya me di cuenta Que andas diciendo Que soy muy atrabancada Esto que el otro Que fue y que vino Y que yo no valgo nada Me falta mucho Pa' caballero Porque hablas mal De las damas Yo no me escondo Para decirte Lo que yo siento En tu cara ¿Y sabes qué? Que eres igual Que un nopal Y así serás Todo el tiempo Igualito que un nopal Muy verde por fuera Y baboso por dentro Eres igual que un nopal Siempre seguirás siendo Igualito que un nopal Muy verde por fuera Y baboso por dentro ¿Y sabes qué? Que si hubiera medicina Para eso Que la acababas tú ¿Me estás oyendo mamífero? Cabeza de cerillo Te falta mucho pa' caballero Porque hablas mal De las damas Yo no me escondo Yo no me escondo Para decirte Lo que yo siento En tu cara Y me cae Eres igual que un nopal Y así serás Todo el tiempo Igualito que un nopal Muy verde por fuera Y baboso por dentro Eres igual que un nopal Siempre seguirás siendo Igualito que un nopal Muy verde por fuera Y baboso por dentro Borrachita de tequila Llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora De esta cruel melancolía Me llaman la tequilera Como si fuera De pila Porque a mí me bautizaron Con un trago De tequila Por ese querer Busque debo hacer Si el destino Me lo dio Para siempre Padecer Y las malandrinas Se hicieron tequileras Me cae Como buena mexicana Sufriré dolor tranquila Al fin y al cabo Mañana tendré un trago De tequila A los hermanos Rivera Les gusta mucho el tequila Porque su mamá Porque su mamá Le estaba bien llenitas Las mamilas Yo mejor me voy Pues ya que hago aquí Dice que por la borrachera Dicen todos Que casi todo Ay pero no todo Lo perdí Ay güey Ni tu esposa Ni tu amante Ni tu amiga Aunque vengas Aunque vengas A pedirlo De rodillas Eres uno De esos hombres Sin vergüenza Porque engañas Agachando La cabeza Mira que después Que me causaste Tanto daño Vienes a pedirme Que olvide Tus desengaños Ya no me interesas No me vengas A llorar Yo te di mi vida Cuando tú me la pediste Tuve que aguantarme Todo el daño Que me hiciste Cuando me dejaste Lo acepté Como el final Ni tu esposa Ni tu amante Ni tu amiga Ya no quiero No me vengas A buscar Ni tu esposa Ni tu amante Ni tu amiga Hoy al verte Hasta lástima Me das Mira que después Que me causaste Tanto daño Vienes a pedirme Que olvide Tus desengaños Ya no me interesas No me vengas A llorar Yo te di mi vida Cuando tú me la pediste Tuve que aguantarme Todo el daño Que me hiciste Cuando me dejaste Lo acepté Como el final Ni tu esposa Ni tu amante Ni tu amiga Ya no quiero No me vengas A buscar Ni tu esposa Ni tu amante Ni tu amiga Hoy al verte Hasta lástima Me das Ni tu esposa Ni tu amante Ni tu amiga Resulta que ahora Nada valgo para ti Después que en cuerpo Y alma He entregado a ti Me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Resulta que perdiste Todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta Que no eres feliz Que no sentiste amar Que irte es lo mejor Entonces para qué Tantas mentiras Mirar Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Que estoy equivocada Eso dices Yo sé que es porque Ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Te vas a arrepentir Y ya lo verás Vas a sufrir Al comprender Ya de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí Vas a vivir el resto Y entonces no podría Hacer yo jamás Algo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte de nadie Calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá Quererte nunca como yo Si no está por dinero Tú no creas que es tu amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer a un error Lo vas a lamentar Vas a saber en realidad Que como yo Jamás te quiso Que fue por interés No por amor Que se burló De ti y de mí Que lo se hizo Y entonces no podría Si yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte de nadie Calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá Quererte nunca como yo Si no está por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer a un error No te vayas que yo No te vayas que yo CC por Antarctica Films Argentina